claro que mi gente va a ganar de youtube nuestro vídeo más bueno mi gente el día de hoy vamos a enseñarles cómo comprar los nfts de bitcoin que son los nfts ahora que están bien bien famosos como pueden ver aquí si quieren comprarlo en ordinario wallet que es donde todavía no he comprado uno pero aquí es que lo voy a estar comprando estoy buscando el proyecto que pienso que puede subir de valor buenos o usen el link mejor de el twitter de ello que tiene como ven la verificación en oro ya yo hice todo pero entonces abrí esto aquí para enseñarles a ustedes más fácil simplemente deben ir aquí donde se conectar wallet pueden descargar esta wallet que se llama xverses o uniswap que son los más famosos que hay pero yo lo hice con esta con la de ello simplemente tienen que ser crear una wallet y aquí van a poner un password vamos a poner no sé 1 2 3 4 5 6 ve 1 2 3 4 5 6 a ver si funciona con esa es que necesita 8 queda 8 y 9 queda 8 y 9 ok entonces ahí le vamos a decir esto que no y ahí entonces le dan a ustedes estos ah palabras 12 palabras secretas que no se las deben dar a nadie esto es solamente porque es esto solamente es porque es un ejemplo que estoy haciendo aquí le damos a next pero se va a ver si puedo darle para atrás otra vez porque voy a necesitar tiene una me tiran una foto que ahora que me acuerdo me van a pedir otra vez que la ponga coloque las palabras donde van la número 3 era agree solo le ponemos a agree la número 6 era purifiqui era esta la número 9 era bitcoin vamos a bitcoin y la número 12 era cost le damos a cost aquí verificamos que todo está bien le damos a entrar y aquí mismo te dice a ti que solamente puedes enviar bitcoin en orden de wallets solamente bitcoin se puede usar decir tener una wallet de bitcoin para esto o simplemente comprarlo aquí le dice que entiendes aquí donde dice recibe aquí puedes usar este a copiar aquí este address que esté donde tú puedes enviar tu bitcoin si ya tienes una wallet de bitcoin ahí o pueden hacer aquí también esto para enviar pero no tenemos nada aquí le damos entonces a comprar el bitcoin que así fue que yo lo hice que lo puedes comprar con una tarjeta de crédito y aquí simplemente poner esa cantidad que tienes le da a continuar y si simplemente ahí vas a seguir a el paso que te dé para comprarlo eso si se toma un tiempo bien grande porque yo acabo de comprar esto no me iguale vamos a darle para acá abajo y esta es la wallet mía como pueden ver aquí todavía dice cero procedamos a historial pueden ver que dice recibiendo esta va la 11 y 21 van como media hora creo si no me equivoco casi una hora en esto se va a tomar todo su tiempo pero aquí pueden ver entonces cómo va la transacción estaba en 6 horitas de 12 de 12 confirmaciones blablabla 12 ID bloqueados hay que esperar para que la transacción pase está bastante bastante lenta claro como están todas las cosas que íbamos de refrescar a ver todavía nada pero entonces aquí vamos a enseñarles a ustedes los diferentes tipos de cosas pueden suponiendo ir aquí escribir si ya saben cuál es el proyecto que quieren comprar como hay uno que se llama bitcoin panda pandas que estaba yo buscando miren lo que no aparece lo vi que OG Bo compró un par de estos pero lo compró bien barato creo que lo compró fue como en 40 o 25 y ahora están en 146 estos y aquí pueden ver donaciones aquí para enviarle donaciones a ellos actividades de cómo van los NFT el tiempo el precio timeline colecciones 1 de 1 tienen aquí los PP las inscripciones y estos las inscripciones se conectó a la manera estas son inscripciones que hay aquí de las personas mandando su NFT para allá coleccionables está aquí donde tú vas a comprar tu NFT buscarlo que es la manera más fácil que lo he visto ven el flow price de los bitcoin flow que son los más el proyecto más grande que hay aquí que todas flipiaron ya a los board apes de la cantidad de de flow price esto es bitcoin 0.094 vendido 2176 está en venta 24 horas 0.45 eso es bitcoin el valor que se ha usado en 24 horas que es bastante son como 30 no como 20 y pico mil de dólares all time high 3. no 33 33 bitcoin ha hecho ya pero todo tiene mucho tiempo lo pueden ver aquí una sola de esta cuesta 2.500 y los bitcoin nft son diferentes a los de ethereum los ethereum son nft estos son como son yo creo que había notado aquí de la palabra de esta que yo le llaman increase son ellos son inscritos son inscritos o sea son nft que son inscritos en bitcoin o sea de lo mismo normal nft son inscritos en bitcoin y ahora están en esta plataforma de bitcoin que se puede comprar y eso son coleccionables le llaman ellos no le llaman nft como lo de ethereum pero para mí es lo mismo porque son iguales todos solamente que en lo que están inscritos es en bitcoin y aquí están en ethereum no hay que complicarse tanto tampoco con eso yo estaba chequeando aquí para que puedan ver también diferentes tipos de proyectos que hay de pepe ordeno estos son originales de ellos aquí no puede comprar todavía dice aquí que 10.44 pero si le damos hace un inscritos validado before purchase antes de comprarlo bla 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 es si want to buy quiere comprar todavía por la cantidad de precio no yo todavía no quiero comprar bueno todavía no tengo el dinero en mi wallet pero todavía estoy chequeando a ver cuál de estos proyectos puedo comprar el panda quería pero subió un poquito yo lo que subió bastante en verdad pero una de la manera también de estar siempre activo con esto simplemente aquí pueden poner su gmail para que le envíen notificaciones cuando un proyecto nuevo salga y pueden también venir aquí cuando puedan ver aquí hay un espacio de 600 personas y están hablando de ello de los ordonia show se llama vamos a ver si les enseño uno de los proyectos que yo les estoy chequeando parece que no está aquí parece que no está aquí yo ya escribí el nombre parece que no ya escribí el nombre pero también dicen que también ordinario wallet puede ser que haga un airdrap de alguna criptomoneda o algo así eso tiene que estar activo mira dice 12 ahora siempre en twitter por eso lo sigo y tengo las notificaciones prendidas y déjame ver si esta persona sigue no creo bueno voy a seguir en vivo aquí pero este video va a quedar aquí